Gracias por sintonizarnos, amigos de Listing Diario, nos encontramos en el Comité Político, en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde en breves minutos darán los resultados de esta reunión que sostuvieron desde las 5 de la tarde hasta las 9 y 17 de la noche vemos al Secretario General del Partido, Reinaldo Párez Pérez, también vemos al Presidente Temístocles Montaz, Miriam Cabral, a Julio César Valentín, Radamés Camacho y Cristina Lizardo. En breves minutos veremos los resultados de esta reunión del Comité Político, se sabe que se iba a tratar el tema del levantamiento nacional en el partido, de las estructuras, a fin de actualizarla luego de que el expresidente Leónel Fernández renunciara el pasado mes de octubre de las filas del PLD, luego de 46 años de militancia, también sobre los titulares o los titulares de secretarías del Partido de la Fulcante. En breves minutos estamos viendo los resultados de esta reunión del Comité Político. Estamos reunidos todos los periodistas de los diferentes canales y medios impresos, digitales y radiales. Entre los temas a tratar, repetimos, están los de las vacantes, de las titulares de secretarías, las diferentes titulares de secretarías y también el levantamiento de la estructura. Bueno, va a empezar. Como siempre, nosotros le agradecemos la cobertura que ustedes le dan a estos eventos del PLD, en especial a esta reunión del Comité Político. El compañero secretario general Reinaldo Pérez Pérez, acompañado del compañero presidente del partido, Evito Pérez Montal, están en esta línea frontal el compañero Julio César Valentín, la compañera Miriam Cabral, la compañera Cristina Lizardo, el compañero Ravamel Camargo. Compañero Reinaldo. Sí, muy buenas noches, amigos y amigas de la prensa. Acaba de concluir una productiva reunión llevada a cabo por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde tratamos varios puntos. El primero de ellos estuvo circuncrito a que se recordará que la semana pasada el Comité Político, reunión efectuada el jueves de esa semana, designó una serie de comisiones de los integrantes de este organismo a los fines de que estas comisiones se trasladaran a toda la provincia del país, incluyendo el Distrito Nacional, y procedieran a hacer un levantamiento de todo lo referente a las informaciones relacionadas con la estructura urbánica de nuestra organización. En efecto, las comisiones de integrantes del Comité Político hicieron su trabajo y ese fue el primer punto que dedicamos en la agenda para recibir esa información. Esa información le fue suministrada a la Secretaría de Organización y de Asuntos Electorales a los fines y propósitos de que levante un informe generalizado y consolidado y sea presentada de nuevo al Comité Político. El segundo punto que mereció nuestra atención fue el relativo a las designaciones de los titulares de la Secretaría que resultaron con sus cabezas vacantes, es decir, con los titulares de la Secretaría. Y procedimos a la designación como consecuencia del poder y del mandato que nos confirió el Comité Central de nuestra organización. Y las designaciones son las siguientes. En la Secretaría de Asuntos Internacionales fue designado como titular el compañero Julio César Valentín. En la Secretaría de Dominicanos en el exterior, el compañero Alexis Lantegua. En la Secretaría de Solución de Conflictos, la compañera Magda Rodríguez. La compañera Magda Rodríguez. En la Secretaría de la Juventud, el compañero Carlos Fared Vidal. En la Secretaría de Asuntos Empresariales, la compañera Luisa Fernández. En la Secretaría de Deportes, el compañero Marcos Díaz. En la Secretaría de Cultura, la compañera Mary Casse. En la Secretaría de Asuntos Laborales, la compañera Marisa Hernández. En la Secretaría de Cultos, la compañera Isabel de la Cruz. En la Secretaría de Educación, la compañera Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. En la Secretaría de Desarrollo Humano, la compañera Beatriz Ovalles. En la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la compañera Mónica Lorenzo. En la Secretaría de Tecnología e Información, al compañero Armando García. En la Secretaría de Asuntos Económicos, al compañero Guarucuya Pérez. En la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, al compañero Adriano Sánchez Roa. En la Secretaría de Obras Públicas, al compañero Alejandro Montaz. En la Secretaría de Asuntos Jurídicos, al compañero José Dantes. En la Secretaría de Asuntos Municipales, a la compañera Karen Ricardo. Y en la Secretaría de Asuntos Legislativos, al compañero José Ramón Fadur Monchi. En lo referente a la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, que como en el público conocimiento, el compañero Euclides Sánchez había presentado renuncia como titular de la misma. Al conocer el caso del compañero Euclides Sánchez, determinamos rechazar la renuncia que manifestó el compañero Euclides Sánchez y por lo tanto se mantiene al frente de la misma. Finalmente, el Comité Político estuvo analizando todo lo referente a lo que fueron los resultados de las primarias celebradas el mes pasado. Y como consecuencia del análisis que hicimos, concluimos de manera unánime en repartar el voto automatizado toda vez que el mismo rendió su fruto y fueron resultados óptimos. Asimismo, determinamos lo siguiente. Uno de los pasos de avance que tiene la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral es que castilla el transcurrido. Nosotros respaldamos a la Junta Central Electoral en todo lo referente a evitar que si una persona, habiendo participado en una contienda interna, llámese como señale, para un determinado cargo, no puede participar por otro partido político para ese mismo cargo. Y en ese sentido, nosotros respaldamos las disposiciones legales que castigan y sancionan el transcurrido. Y como consecuencia de ello, todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en esta dirección, se encontrará con el respaldo del Partido de la Liberación Nacional. No sé si el compañero presidente del partido quiere agregar, no más, sobre lo respectuado, lo tratado en la Junta, perdón, en el Comité Político, pero eso fue el que, ya lo dije, el voto automatizado tiene el completo y absoluto respaldo del PN. Bueno, vamos a la pregunta. Sí, efectivamente, como me señala el presidente del partido, nosotros no nos oponemos a cualquier reclamo, cualquier pretensión que pueda tener cualquier partido político o candidato, llámese auditoría forense, voto manual o como se llame, siempre y cuando vaya en área de la transparencia de los procesos eleccionarios en la República Dominicana. ¿Pues es decir que la renuncia de Ocidio no fue definitiva, pero no fue a la ponencia de que se va a conversar con él a los fines de que él ha hecho un magnífico y efectivo trabajo al frente de la Secretaría de Asuntos Perimales y Profesionales y que como consecuencia de ese magnífico trabajo de Luis de Sánchez al frente de esta Secretaría, conjuntamente con los subsecretarios, es por ello que el PLD prácticamente dirige todos los regos profesionales. ¿En estos corajos, presidente, no se valoró la generosidad, 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 no fueron, recogimos esa información brindada por las comisiones que visitaron todo el país y eso fue, esa información fue suministrada a la compañera Miriam en su calidad de titular de la Secretaría de Organización para que la procese y nos brinda un informe generalizado consolidado de la situación orgánica del PLD, de que debo adelantar que en su gran mayoría y prácticamente un 90 o un 95% existe toda la membresía tanto dirigencial como de defilitancia del PLD que se han mantenido con nosotros. Bueno, vamos aquí, allá al punto. Bueno, aquí también tenemos el PED, aprovechando, en la reunión pasada se informó que posiblemente se habían desvetido algunos de los miembros, otros miembros para así también de una manera reflexionada, cuándo lo que está pasando, ¿siguen bien para el próximo fin de semana? No, vamos a esperar los resultados del informe que nos vendirá la Secretaría de Organización y de Asuntos Electorales para entonces determinar si se hace o no. ¿Cuántos fueron los sentados escogidos? 18, 18 titulares de secretaría. De alrededor... ¿Cuántas mujeres hay? La mitad, o sea, hay 50. El partido tiene entre 36 y 37 secretarías. Se ve a anunciar que en este trabajo se iba a hacer un rebalzamiento. ¿Para dónde está aportado el rebalzamiento? ¿El rebalzamiento de qué? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, ya relanzando el partido. Ahora, integrada la secretaría que faltaba por integrarse, se va a producir una convocatoria del secretariado del partido para que comiencen ya los compañeros a trabajar en la línea de disminuir cada área el trabajo que le corresponde. Las reuniones, perdón, ¿se harán de manera semanal? Por el momento estamos en eso, pero el presidente del partido y nosotros coordinaremos hoy, lo terminaremos, pero serán periodistas. Sean semanales, quincenales o momentales, pero serán periodistas. Ustedes habían anunciado que para el próximo sábado tendrán un retiro. Ya lo acaban de responder. Los temas que se van a tratar en ese recibo. No, ya yo dije que estamos a la espera de un informe que deberá rendirnos la Secretaría de Organización y de Asuntos Electorales relacionado con la información levantada por las comisiones que recogieron todo el país. El presidente, usted hablaba de que el PLD va a apoyar todo lo que tiene que ver con el voto automatizado y el tránsito público. Castigar. Castigar, perdón, gracias. No, 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 gracias, gracias por la atención. Rechazar. Exacto, rechazar. Entonces la pregunta va en la siguiente línea. Continúa entonces el PLD con instancia de rechazar una candidatura de Leonel Fernández en otra organización política. Oye, llámese como se llama. Nosotros no tenemos persona preferida, sino que nosotros entendemos que el castigo y el rechazo al transfugismo en las legislaciones que ha hecho referencia es un paso de avance para el sistema electoral en la República Dominicana. Las comisiones que se reunieron en el interior del país, aquí en el distrito, ¿cuándo se van a reunir con las sesionales de Puerto Rico? Oye, ya se reunieron también. Ya se reunieron con todo el proyecto. También hubo un informe de los compañeros que trabajan en las sesionales de reuniones en Nueva York, en New Jersey y en Nueva Inglaterra. Bueno, ya escucharon a Reinaldo Pérez Pérez, donde rechaza categóricamente el transfugismo. Y que apoyará a la Junta Central Electoral en su instancia en lo que es las leyes de partidos y movimientos políticos. También apoyará lo que es el voto digital, el conteo digital. Y de todas formas, también se reunieron para establecer lo que es el levantamiento estructural del partido. Y eso es entre otras informaciones. Gracias a todos. Listín Diario.